Abra cadabra Primeras palabras Y que las puertas de mi orbe de par en par se abran Sean bienvenidos mujeres y hombres Les invito a que se asome por mi ventana Y no se asombre como suele ser de costumbre Si es así la blasfemia suena cuando el play se hunde El poder de las pesadillas se difiere Por no decir la realidad que la interfería y viene Mi sombra se llere cual imán sobre alfombra de alquitrán Arrastrándome con rabia de huracán Arrastrándome Arrastrándome Sálvame el satán Al abismo por capitalismo no quiero saltar Es igual Prefiero evadirme en soledad Y quedarme al ras Con un lápiz y un papel Obtener el superpoder Extrasensorial que no lo podrás tuver Tal vez porque este ciego Poema negro en el universo desintegro Escúchalo primero Ya hablaremos luego Luego cuando entiendas que mi cometido es quitar las prendas La rienda suelta como darle trompa a vueltas Sin más intención que unificar las fuerzas Va a escapar de esta invisible senda La selva artificial que atrapa La mentira se delata ¿Dónde está la libertad si veo cárceles en mapas? Y unos cuantos tindados de locos se percatan Y no mucho aguantan estar entre tanto hierro Por ello la fuga de escape Hinchas venas en mi cuello Y aunque al amor me aferro No tengo más remedio Con la palabra serio Y estudio posibilidades para derrubar el muro Seguimos inseguros Ya que los pasos son Son Sobre un terreno oscuro Sobre un terreno oscuro 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 Locura Si cada año Se copia en cierta parte La temática La desiniciada La desiniciada El sonido de la metralleta Era tan apagado Casi nadie lo escuchaba ya Pese al precario alto antón Estallaba de nuevo en un nave El inmenso potencial El inmenso potencial El inmenso potencial El inmenso potencial Solo puedo esperar Que las respuestas vengan a mi en sueño Confío en que cuando el mundo se termine Pueda dar un suspiro de alivio Porque habrá muchas otras cosas Con las que ilusionarse No, suena de desconocer También después de a mi No son alienígenas pero han decidido invadir el mundo Odian para vivir y mil y un aspecto adoptan La ira, la cólera, el prejuicio, la reconforta Está con ellos o en su contra No hay terreno intermedio, no queda otra Brotan en las grietas como misiles sísmicos Son cínicos que en secreto detestan A quienes con ojos críticos les observan Hablan con pánico por boca de poeta Y ponen en voz del arte la retórica hueca Envolviéndose en madera como manto frente al miedo latente La sangre que recorre su pena parece ser diferente Son las víctimas del mundo porque somos un obstáculo Sus fanáticos propósitos demoníacos Demoníacos, demoníacos, demoníacos Tienen tanto poder que castigan con una mano asesina Incriminan y ponen monocolor doctrina Han conseguido sublimar toda miseria del espíritu humano De la ambición rencor y rebautizarla con sustantivos mundanos Repletos de gloria Odian cuando aman Se ríen con el drama Son los buenos de su película de fama Son los buenos de su película de fama La guerra no será el fuego con que se precalienten entre ellos Sino la batalla final contra aquellos que han sido incapaces de apuntarse al juego Entonces a ti te pego Etiqueta de enemigos Esos androides buscando el beneficio perdieron el juicio Saltando al abismo Sin darse cuenta que el otro No es más que uno mismo No es más que uno mismo Hay días que escuchando a ese enjambre que crece Uno desearía que sí, que fuese alienígena Y que su película de serie pesa que pase tan pronto como un segundo Pero algunos los tontos se hacen cuando hablan de que el mundo es injusto De inmediato que a mí me tema hablan de fútbol Y yo me pregunto Si están vivos por qué parecen difuntos Dime por qué Prefieres ignorar este asunto Quisiera, te juro Que su mente de sangre manchada Y su inmunda prenda Que le arropan Se confundiesen Unas con otras Y que la lavandería de la historia Los pusiera a centrifugar Pero otros días empiezo a sospechar Que no hay pantalla luminosa que muestre A supuestos extraterrestres Que todo su mundo envilecido Están en este La guerra está empezada y por tanto ya está perdida Y ya no se trata de que nada caiga la vida La duda está si nos atrevemos A preguntarnos frente a un espejo Si no somos ya poco o mucho Uno de ellos Me derrito, no puedo moverme del sitio Se acabó mi pila de litio Paralizado, espantaparo, artrítico En tétrico folio Escribe un pobre polio mielítico Oxidado, bisturí de forense Estudia mi espíritu Carbonizado en incubadora de vidrio Protagonista, ubico, sede y suplica Del guión de un libro que revuelve las tripas Con los pies despegados del suelo Sobre vuelo viajando un asiento de cuero Neumáticos se deslizan como por hielo Piloto automático me conduce acelerando sin freno Genético golpe de corazón por la explosión de barrenos Pleno, ráquia, por rabia, hemorragia En palabras, herbolario de odio Crematorio de hadas Confusas luces fugaces Vuelos rasos de aves rapaces Lanzando invisibles enlaces entre puntos distantes Este, suroeste y norte Ríos y mares se funden con el arte De la vida y la muerte Transporte expreso Es de carne y hueso Petrificada estructura de yeso Reconstruida atrás en tropiezo Espeso, jugo broto en exceso Derramando en cuábulos mis sesos al suelo ¡Ah! ¡Qué peste! Tu muerte, dame un consuelo Que me calme en la cama No quiero ser el colmo del karma Dame el pharma Co-ignótico Que se encarga de aliviar las llagas Esta vida marcada Con agro ingrediente Pero por favor no me des el sucio aliciente No quiero sucumbir en ese profundo nido de ese ¡Rrrr! Seducida por flautistas Que tocan acordes capitalistas Donde catástrofe compite por ser finalista Desaparecida mi fe ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Dame una pista Y mientras todos duermen Sigo esperando mi transporte Que se escapo que ya no vuelve Ya no vuelve Ya no vuelve Sabiendo que no volverá a pasar Y eso me duele Proyectil en el trayecto Recto y mero tránsito imperfecto Involutivo Que el demonio se apellide Tiempo es el castigo Firme Repostando de tu humilde combustible Parado en autostor Sol transparente e invisible Inviable El camino sin estar señalizado Curvas trasolentas Pero giras fin y al cabo Travesía cruda torde Tierra arde Sin conferencia surda Atada con alambre Mareje sangre El colegio Olvidado por alpegio Regio, lazos, sacrilegio Abastracto Identifico al tacto Papá segundo hijo del minuto exacto Blindando cualquier pena Drenando cualquier pozo Abusa el juicio Y se presenta La treinta del bulbo Vacío que me presta Para que yo Los infre Flexa se hincha Y conmigo finge Que como va sobre ruedas Dicen Y mientras todos duermen Sigo esperando mi transporte Que se escapo que ya no vuelve Ya no vuelve Ya no vuelve ¡Suscríbete! 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 Hace mucho tiempo Es posible que el sueño Os hayáis visto Por la historieta Bebiendo del hipnótico Líquido insípido Sueño profundo El título del último capítulo El círculo girando Abriendo un libro mágico Manifestando el cántico Bebiendo del hipnótico Líquido insípido Sueño profundo El título del último capítulo El círculo girando Abriendo un libro mágico Manifestando el cántico Arrancándome del sueño Aquella luz penetrante Entre cuatro paredes Despertándome Arpadeando Intervales frenéticos Crecían interroganteante Espeños tan de sitio Caminando en círculo Convencido casi por completo A estar dentro de un experimento Se prolongaron pesadillas Estando despierto Real o ficticio Llano Diferencio Agonía y tiempo eterno Pensamientos de mente Se desvanecen en lo etéreo Nube de humo Vuelve sucio Estímulo nulo Incapaz de ver el pulto De un tumor maligno Cante lo que se ve Sé que está oculto Estoy entendiendo el truco Estoy entendiendo el truco Estoy entendiendo el truco Estoy entendiendo el truco Bebiendo del hipnótico Líquido insípido Sueño profundo El título del último capítulo Círculo girando Abriendo un himno mágico Manifestando el cántico Pensamientos estableciendo Esclavones que forjan cadenas de hierro Haciéndome de un miedo extremo Pisionero Termómetro bajo cero Extraño Sidor goteando Golpeando en el suelo Formando agujeros En buen cojón Colmados de plomo Cuerpos descompuestos Bajo el trono Del mono inhumano En aquel cuarto Convertido en pantano Seguía pensando Rompiéndome el cráneo Por salir de aquella prisión Dermitaño Pasaron años Algunos segundos Sediente Con hambre De un mundo tercero Vagabundo Esqueleto Cubierto de cuero Alimentos de mosca y gusano Preguntándome en vano ¿Qué es todo esto? Real o imaginario No diferencio ¿Qué es todo esto? Real o imaginario No diferencio ¿Qué es todo esto? Real o imaginario No diferencio ¿Qué es todo esto? Real o imaginario No diferencio Versus Es difícil saber si el mundo en el que vivimos es sueño por realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 No veo nada, tío, estoy ciego No estás ciego, solo tienes sangre, esos ojos Yeah, 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 yeah Sin uniforme no eres tan hombre ¿Cómo piensas poner orden? Si tu propia cabeza está al borde De la demencia ¿Por qué me entiendas? Tu conciencia se viste de bestia No hay nadie que de tu brutalidad me defienda ¿Quieres llevar mi rienda? Controlarme para que tu vida tenga alguna ciencia Me arrestas y encima incoherencias manifiestas Si lo que aquí abajo se castiga y arriba se recompensa Oigo, bulla, pero aguanta espanto Tu patrulla no me asusta Cuando se tensa la correa es porque libertad se busca Se busca y punto, tu parentesco Más que grotesco, son mil insultos juntos Escucha esto terco y ves como no ensordes con la mirada Lo injusto, absurdo, si no me trago embustes Sé que faltan piezas en el pool Le ayútenme mi mojuque Si seré culpable por darle uso a la razón Para no ser recluso De las leyes de unos cuentos sucios Autores de cuentos ilusos Sin juicio y con abuso Es suficio Pues narcótico letal Con instrumental Suministro Y lo dicho está Pa' que mueras, bicho Pa' que mueras, bicho Tengo causas para ser rebelde Aviso La sangre me hierve La misma bala con la que mandaste ayer Mañana en forma de sombra y guadaña vuelve Y ni hombres que se crean Hércules la vencen Ni leyes, ni trampas, ni papeles Niño, chico, nadie te protege Muere, muere, bicho, muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Puta madre, brother Como ves Hay un chingo de gente Que te quiere matar, cabrón ¿A dónde vas tan solitario? A él A él Tan solitario como yo Tengo planes anexos A refranes Melódicas Por lo menos a mí me gustó Fumando días entre sustos Violines, vomitos Lagrimones, castaños Me afo a ospre Por cada año invito Que ciegos maten a su perro guía El día suena a conflicto Que ría De los DJs Corazones de invicto Sabores a flores Flores Múmero muerta Patadas a las palas Cerramos hoy más temprano Las puertas Como número que soy recito Que desecho el dígito Desbuño y letra Porque lo firmo El llango es lícito Paren ya de hablar Que se derrama la tarde Sobre el orín seco Recogen derrame de eco Rayos solares Malditos azotes Risas, roces, brotes De abrazos Y esto que, esto que es Apoyo mutuo y nudo Estimulo como un perdido Redulto Sentado solidario y nido Indulto De sensaciones Significas todo Te resumes a nada Morirás solo Morirán tus alas Enterradores Te desmeraron desde el parto Con la pala en alto No habrá electroshock Que te salve del inevitable infarto Apro Vecha la abertura de la brecha Vierte entre el sol y la luna Solo una No te confundas Espacio que se para Cuna y tumba Se esfuma En la orilla del mar Aunque de espuma Miro el horizonte Y sospecho que hay un drama Dramas tras la bruma Es la broma existencial Cue show de truma El cielo se una funda Infinita es la cobertura De esta estructura mínima Y a la vez enorme Torbe Gino que me absorbe El viento sopla A favor del mundo Opresor de George Orwell Así que dime Responde ¿A dónde vas? Tan solitario como yo Quiero saberlo Porque ni yo mismo Sé a dónde voy Tampoco sé quién soy Solo sé que mañana Tendrá nombre de hoy Apoyo mutuo y nulo Estimulo como un perdido Reducto Soldado y solitario Erguido Indulto De sensaciones De sensaciones Todas las criaturas De este mundo Mueren solas Necesito de la gente Como la gente de mí necesita Ahora suelo estar Solo en el espacio Que grita Jodida dolencia Te quiero más que a mi vida Muerte corta crea Brecha obstruye la salida La luna Grande y los puentes Siempre protectora Deseando portar su escudo Pa' combatir la niebla Que perfora Por favor Desecha, odio, envidia, rabia, dor, dolor Esquizofrenia Que frena Blasfemia Se abstiene de hablar Y te enseña Que en la noche es madrugada Alamedas mojadas Por nubes Lagunas mentales Dragadas Mantuve Y ya tú ves Ingrávidos Dambulan Como termitas Contando sus pasos Arrastrándose al compás De sus atrasos Oh, oh, tristeza Que adereza su casa Eres con televisión Que reza Presa de este ciclo Que se vuelve bucle Cleptómanos del buche Escúchame Todavía no estoy loco Lo estaré Mueren solas Vivir es quejar Morir es volver Volver, volver, volver Volver a lo que era Vivir es quejar Morir es volver Volver, volver, volver Volver a lo que era Ah, 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 ah Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve La vida de esos hombres, el ideal de esos hombres, su institución es la lucha para vivir. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida, dando vueltas y vueltas la misma historia referida. Árboles y frutos, raíces podridas, la sociedad está muerta, vuelta en vida. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida, dando vueltas y vueltas la misma historia referida. Árboles y frutos, raíces podridas, la sociedad está muerta, vuelta en vida. Matemática en cada verso exacto, tacto y pacto y el, el estello del astro pensamiento. Agarra siento los sentimientos, sobre el papel crepitan, cuerdas vocales agitan. Padezco de sueño y mis ojos se irritan, quita, aparta, observa la escena, el tenón se levanta. Actores imitan, ganadores achantan, títrico cuento de criptas, escrito en sábana santa. Mi corazón se desangra, y para darte el porqué, eh, un mito no necesito. Derrito la tinta, realidad en forma de línea te pinta. Mi letra es infinita, soledad no existe otra distinta. Sticker, Sticker, mi lengua explica, pica, mi lágrima ensalpica. Si caes y sufres sabes lo que significa, cicatricen y explica, explica, explica. Música barata, ahora mismo percatas, simple aleteo de insecto y un huracán de rap. Desde mi corazón se desata, poema negro de lata. La falsedad que te ata y te da libertad a cambio de plata. Lo que por dentro me mata, tanta lata y labia política. Farsa que me llena de rabia y de crítica. Teniendo en mano positiva práctica empírica. Místicas, hojas negras que se desvanecen cuando se mojan en lágrimas rojas. Recuerda que mi cuello no afloja. Es ahora o jamás, actúan ni el nombre de paz. Comprueba que el infinito solo puede ser capaz de ahuyentar este karma. Ay, yeah. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando vueltas y vueltas, la misma historia recedida. Árboles y frutos, raíces podridas. Las hojeras están muertas, vuelta en vida. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando vueltas y vueltas, la misma historia recedida. Árboles y frutos, raíces podridas. Las hojeras están muertas, vuelta en vida. Todos los hombres se van hacia esta tierra y no mueren. Se pierden las cosas, no pierden las cosas, no pierden las cosas, no pierden las cosas. Está hecha de chispas de letras que encienden la mecha. De una bomba de brechas que me desprendo del pecho. ¿A qué te recuerda? Ahorco con cables y al cadáver lo cuelgo en cuerdas vocales. El movimiento de péndulo. Es el final fatal del mundo feliz, tanto Saksley. Puedes olfatearle un anime, muerte en el aire. En la calle, en el ayer, en las penas. Aún así, algunos siguen creyendo que estoy loco y tengo un problema. ¿Y qué más nos queda? Tranquilo, calma, que traigo entre yemas. Un redactor de poemas. Miseria, hambre, pobreza, aparicia. No lo resuelve una misa. El amanecer en ríos de lágrimas se desliza. Es la premisa de un caos. Que se acerca como el caterca y tornillo pasado. Alerta no avisa, estamos omisos y está muerto soldado. Inocente en el piso, sopla el hechizo. Y chao, pescado. Una casa y golpe de mazo. Juntos crean un lazo, dos casos. Y oye bien, hazme caso. Los pies no me tiemblan, tampoco mi trazo. No me trago la mierda, ni aunque me la pongan en paso. Lanzo dardos en forma de letras que penetran en tu conciencia. No olvides la ciencia. Cultiva tu mente, recoge la siembra. Cada día comienza esta inmensa obra maestra. Y aún no sé si tiene forma de bola. Solo sé que una gran serpiente, su propia cola, muerde y depora. El dinero es la causa por la que la fauna se mata y se desmorona la flora. Y ojalá pudiera resucitar la paz, dejar las horas en pausa. Rebobinar hasta el cero y sin nausea, poner a todo en su cáncer. Mientras pa'lante, alma infante del hip hop amante. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando vueltas y vueltas, la misma historia referida. Árboles y frutos, raíces podridas. La sociedad está muerta, muerta en vida. Parece que no hay puertas, parece que no hay salida. Dando vueltas y vueltas, la misma historia referida. Árboles y frutos, raíces podridas. Las hojeras da muerta, muerta en vida. La ciudad es el que vivió aquí. ¿Dónde está aquel pueblo de adobes? ¿Dónde está? Solo en mi recuerdo. Solo en mi imaginación que se deshace. ¿A que cuando yo me muera dentro de unos días, soy el más viejo de la trina? Ya nadie sabrá nunca nada de aquel pueblo. Solo en mi recuerdo. Solo en mi recuerdo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.